Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.